buenas tardes cómo está la gente hermosísima bienvenidos al canal de tarot yo soy 444 mi nombre es nancy para los que no me conocen y vamos a hacer el especial con el interactivo de oráculos donde utilizas tu intuición para elegir el oráculo que más te resuene recibir el mensaje que estás esperando y estás guiado a escuchar por tus guías si ángeles arcángeles maestros ascendidos seres de luz si por todo el plano superior que te está mandando mensajes que tenés que escuchar bueno así funciona esto utilizas tu intuición la opción número uno es el oráculo de runas vikingas ahí estamos la opción número dos es el oráculo astrológico y la opción número tres es el oráculo de tarot de marsella vamos a ver qué te dice tu intuición y cuál de los mensajes tenés que recibir según tus guías a dónde te van a orientar después me lo tienes que dejar saber en comentarios cuál fue tu opción y si te resonó que es fundamental para mí para seguir creando contenido para ustedes bueno opción número uno te salió la runa isa isa invita al cese de una relación por falta de conexión emocional tiempo de revisar qué vínculos sientes frío y distante y de ver por qué se ha originado este congelamiento vincular isa es el invierno que invita a ir hacia adentro a soltar lo obsoleto no permitas que el miedo a la soledad haga atarte a relaciones insanas donde tú todo das pero nada recibes a cambio dejar ir lo que no vibra en amor interesante no la opción número uno o quiero los comentarios urgente opción número dos energía de piscis la energía de piscis en la espiritualidad que nos lleva a comprender y actuar desde valores muy altos de esos que enaltecen la naturaleza humana compasión servicio disolución del ego y sacrificio en pos de elevar la conciencia a estados realmente superiores piscis te pide hoy que mires dentro tuyo que te animes a conectar con tu compasiva alma que busques en tu interior todas las respuestas que necesites puedes recordar que es el universo que eres acá ya que eres chispa divina y por eso mora en ti puro amor y sabiduría divina nos recuerda esta carta que somos ángeles viviendo una experiencia humana hermosísima la energía de piscis si elegiste la opción 2 me encantó mira la opción 3 el sol te salió tiempo de conectar con el sol los niños la alegría el juego esta carta es una invitación a reconectar con tu niño interior darle vida de nuevo recupera el buen humor juega salta baila crea y expresate libremente el reír es tan sanador como el llorar manifiesta toda tu luz en pos de alegrarte y alegrar a quienes te rodean se avecina en tiempos dichosos la llegada de un hijo la pareja que esperabas un socio compañero de trabajo nuevo en conclusión la llegada de alguien que vibra en la sintonía de luz como lo haces tú hermosísima la energía del sol espero que les haya resonado en la opción que elegir o ni necesito enterarme que me lo dejen en comentarios por favor sí así me entero de qué cuál para dónde fue la intención de ustedes bueno les voy a regalar un bonus para la opción número uno la energía de adriana el ángel te conduzco hacia las respuestas a tus oraciones por favor escucha con atención y sigue los pocos los no los pasos que te estoy comunicando a través de la intuición tus pensamientos y tus sueños para la opción número dos shanti soy el ángel de la paz te ofrezco tranquilidad y un camino más sano y suave y para la opción número 3 aurora ahora mismo vuelas alto y eso puede causar que otras personas se sientan amenazadas pero no desciendas porque tu ejemplo pronto las inspirará nada más acertado con la energía del sol bueno espero que les haya resonado los quiero le mando un beso gigante no se olviden de suscribirse al canal activar la campanita y dejarme en comentarios si resonó y qué opción eligieron que súper importante para mí los quiero les mando un beso gigante nos vemos en la próxima chau chau